En enero, efectivamente, nos pidieron requerimientos adicionales, como ya le dije también en marzo, y en consecuencia nos vimos obligados en junio a pedir una suspensión del procedimiento de evaluación ambiental, como trascendió la prensa, pero para poder dar respuesta a los mismos. O sea, no para frenar el procedimiento, sino para que este no decayera, porque efectivamente en los meses de la pandemia fue imposible completar esos trabajos de campo. Y, por lo tanto, para que no decayera precisamente la evaluación y no tuviéramos que volver a empezar de cero, pedimos esa suspensión. De no haberla pedido, se hubiera perdido todo el trabajo que se había hecho y tendríamos que volver. Al detectar efectivamente que eso se publicó así y se interpretó equivocadamente, el día 8 de julio, un día antes de que se registara esta misma pregunta que usted me hace ahora, desde el Gobierno revitimos una ampliación a dicha respuesta y que no fue recogida ya la prensa, no tuvo ya el mismo impacto. Claro, aclarar las cosas cuesta más que denunciarlas. Y en este periodo sí que le quiero avanzar, un poco para que también vea que vamos consiguiendo algo, hemos completado el estudio hidrogeológico, que no es poca cosa. Sin embargo, lo que no hemos podido concluir todavía son otras tareas relacionadas con el censo de aves rapaces y esteparias, la estimación de la población del visón europeo en la zona y las prospecciones de campo de ciertas especies de arretales. Esto ha sido debido porque, como le decía antes, para realizar los estudios hay que adaptarse a los ciclos biológicos y era necesario realizar estos trabajos del campo que, como le he dicho, se afectaron por la crisis del coronavirus y que fue imposible la movilidad en ese tiempo. Por lo tanto, lo que quiero es, una vez más, que tenga claro, pero ratificar también la voluntad de que en el tramo de línea de alta velocidad de Burgos-Vitoria continuamos con los trámites necesarios para la aprobación del día y por ello seguimos avanzando en nuestros trabajos. Y espero que simplemente la demora se refiere estrictamente a esos tres meses que tuvimos de estado de alarma.